Llegando a las nuevas series dramáticas de Can Yaman, ¿sus nombres cuándo se transmitirán? Éxito internacional que ha tenido el drama turco Daydreamer se ha convertido ahora también en un fenómeno real en Italia. Gracias a la casi impecable habilidad de Yaman para hablar italiano, las puertas de la televisión italiana se han abierto para el actor turco. Aquí el actor ha estado en Italia durante meses y permanecerá allí durante mucho tiempo para tres proyectos italianos. Después del comercial de Checo, Yaman interpretará al protagonista de Sundu Kahn una nueva serie dramática junto a Luca Argentero. Yaman estará en Que Dios nos hallo de si es en el último episodio del jueves 11 de marzo. Italia logró comprar dos dramas turcos protagonizados por el actor. Las dos nuevas series dramáticas turcas de Yaman llegan a Italia, vean Nish Mr. Wong y en Adana Ask Amore Estánito. De cara al verano, Gran Favia está calentando sus motores para ofrecer nuevos dramas a los espectadores y como el actor no cambia como equipo ganador, Yaman será el rostro protagonista de muchos dramas televisivos. Esta será también una forma de dar a conocer Yaman al público italiano. Cuando llegue el otoño, se transmitirá la nueva serie dramática italiana Sandu Kahn. Las dos series dramáticas en las que los fanáticos italianos de Yaman se enfocan en este momento son Ben Leach, conocido como Mr. Wong y en Adana Asla Amore Ostinato, ambas turcas. En Ben Leach, Yaman interpreta a un playboy el arrogante dueño de un bar. Conocer a Eski Uski Gurel, una buena chica que lucha con el final de su historia de amor. Los dos al principio chocaran por sus personalidades constrantantes, pero terminarán enamorándose. Yaman entre nuevos proyectos y vida privada Italia es su segundo hogar. El actor llegó a Italia hace unos meses para conocer el proyecto de Sandu Kahn y desde entonces no se ha ido. En este momento, el actor, aunque aún no ha comenzado el heredaje de Sandu Kahn, ha comenzado el duro entrenamiento para el nuevo personaje. Actualmente en pantalla con los últimos episodios de Daydreamer, Jan tiene muchos proyectos en Italia. Italia transmitirá su nueva serie dramática tan pronto como termina la serie Daydreamer. La serie dramática titulada en Adana Asla, The Obstinado Amor, fue la primera telenovela que le dio al actor éxito en Turquía en 2015. Adana Asla, The Obstinado Amor,